¿Cómo puede ser chico? Yo soy de la B River, campeón de la Copa Sudamericana Son de la E River, campeón de la Recopa River, campeón de la Copa Libertadores de América River, el campeón de la Surugamán ¡Se va a la B! River, retiene la Recopa ¡Se va a la B! River, campeón de la Copa Argentina ¡Se va a la B! River, campeón de la Copa Argentina ¡Se va a la B! River, campeón, 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 campeón ¡Se va a la B! River acaba de ganar la Boca En una final histórica Histórica porque fue Entre los dos grandes del fútbol argentino Histórica Se los ve hoy Pobrecito